Bueno, ya en casita espero que estén listos porque esta receta que le voy a dar hoy es riquísima, riquísima, de verdad, especialmente como ya había dicho para esos amantes de los mariscos. Miren bien los ingredientes que tenemos acá, vamos a hacer este delicioso arroz con camarones y lo que nosotros vamos a utilizar va a ser por supuesto sal y pimienta para sazonar, tengo ajos, tengo queso parmesano ya ralladito, tengo aquí perejil, perejil seco, margarina, arroz, mis camarones por supuesto y para darle un poquito de color tengo azafrán, en caso ustedes pueden sustituir el azafrán por paprika dependiendo del color que ustedes le quieran dar o si no quieren pues no le pongan ningún color y que se quede con el color natural, verdad, del arroz y de los camaroncitos. Vamos a empezar esta receta, lo primero que nosotros vamos a hacer es por supuesto pelar los ajitos, ¿por qué? Porque vamos a saltear nuestros ingredientes principales que es el camarón y el arroz con el ajo. Bueno, voy a pelar estos dientes de ajo, yo ya les he enseñado muchas veces en casa como pelamos el ajo para que se nos haga mucho más fácil. Miren, a mí me encanta el ajo así que yo estoy usando bastante ajo relativamente para lo que tenemos de arroz, simplemente estoy poniendo una taza de arroz, una taza de arroz. Ahí en casita ustedes solo doblan las recetas y van a ser más comensales, entonces ponen más arroz y le ponen, pues yo estoy poniendo bastante ajo esta mañana, especialmente también porque el ajo va, pero de maravilla, de maravilla con los camarones. Entonces, eso nos ayuda a darle como que más saborcito a este delicioso arroz. Mire, usted ya va a ver qué cosa más fácil hacer este arroz, usted no se va a tener que complicar absolutamente nada. Voy a, aquí tengo ya mis dientes de ajo picados, mire, entonces, ¿qué es lo que hago? Mire, comienzo a picarlos y los estoy picando de una manera así que no es uniforme, dispareja totalmente, eso no importa para nada, porque para el momento en que nuestro arroz haya terminado su cocción junto con los camarones, el ajito se va a desintegrar, así que eso no va a ser ningún problema. Voy a venir y voy a, tengo ya mi hojita aquí caliente, bien caliente, voy a poner tres cucharadas de la margarina, mire, tres cucharadas es más o menos esto, lo pongo directamente en mi hojita caliente, voy a esperar a que derrita un poco. Mire, qué bien, así estamos bañando bien nuestra cacerolita, nuestra hojita con esa margarina deliciosa, nosotros vamos ahora a poner el ajo, ponemos todo este ajo, ese sabor delicioso y lo que yo voy a hacer en este momento es que vamos a comenzar a saltear un poquito el ajo con la margarina para que comience a soltar ese sabor que ya sabemos que es muy rico, cuando ya nosotros sentimos ese aroma del ajo bien potente, penetrante, agregamos los camarones, agregamos los camarones y es en este momento también donde en casita nosotros vamos a agregar el perejil, perejil seco, tengo dos cucharadas de perejil, es bastante, no se me asusten, vamos a poner también la sal, una cucharadita de sal pequeña, vamos a poner la pimienta negra, pimienta negra, una pizca de pimienta negra, voy a mover mis ingredientes una vez más, quiero que mi camarón comience a cocinarse bien y comience a soltar ese sabor tan característico del camarón, del marisco en sí, porque queremos que ese sabor se penetre en el arroz que nosotros vamos a estar haciendo, entonces nosotros tenemos que dejarlo unos momentos, unos momentos no es mucho, tal vez casi un minuto para que comience a soltar y es ahorita donde yo voy a agregar mi taza de arroz, miren, agrego la taza de arroz, voy a saltear este arroz con todos mis ingredientes, camarón, perejil, el ajito, lo salteamos muy bien, agregamos nosotros el azafrán, miren, azafrán yo tengo acá más o menos una cucharadita, voy a poner la mitad de esto porque el azafrán tiene un color bien potente, bien potente y nosotros no queremos que se nos pase de color, demasiado color, pues también nos va a afectar el sabor porque el azafrán pues tiene su sabor y lo único que queremos nosotros ahorita es utilizarlo para que le dé un poquito de color y atractivo a nuestro platillo, mire usted va viendo acá, así, recuerden que teníamos también el queso parmesano, bueno, el queso parmesano no lo vamos a agregar en este momento, lo vamos a dejar para el final, yo le voy a enseñar cómo agregarlo, lo que vamos a agregar ahorita es el agua, para que el arroz nos quede perfecto y no nos quede más soso, no nos quede duro, nosotros lo que hacemos es que por cada taza de arroz y no importa si usted está utilizando en casa una taza así de grande, una taza así de pequeña, no importa, por cada taza o por cada medida de arroz que usted vaya a cocinar, sin importar que le vaya a poner vegetales, carnes, siempre va a utilizar el doble de agua, el doble de líquido, entonces digamos, si usted le quiere poner leche de coco a esto, usted póngale una taza de arroz, una taza de leche de coco y una taza de agua, si solo le vamos a poner agua, una taza de arroz, dos tazas de agua, siempre doblamos el líquido por la porción del grano, yo tengo aquí mis dos tazas de agua, las pongo, mezclamos muy bien, mezclamos muy bien, vamos a agregarle un tantito más de sal, una pizca más de sal, por el arroz que hemos agregado, revolvemos, asegúrese de no agregar demasiada sal, porque recordemos que el parmesano es salado, vamos a tapar, vamos a poner a fuego medio, y vamos a dejar cocinar por 20 minutos, en 20 minutos yo lo encuentro acá a usted, y le digo como ha quedado este arroz de delicioso, le enseño como servirlo y como mezclarlo con el queso parmesano, que es un toque muy diferente y que nosotros usualmente no lo usamos en arroces, el queso con los arroces como que lo vemos un poquito raro, pero este día yo le enseño como usarlo y le va a saber super bien, ahora nos vamos a los deportes y ahí tenemos a Brian Guzmán, que nos va a decir que ha pasado en ese mundo, como está miren ya esta receta está listísima, miren que riquísimo ha quedado el arroz, ya lo podemos ver acá y ustedes no tienen idea del aroma, pero deliciosísimo, que es lo que vamos a hacer ahora, recuerdan que tenemos todavía nuestro queso parmesano, pues vamos a combinar el queso parmesano, justamente en este momento que ya apagamos nuestro arroz, lo vamos a poner y lo vamos a dejar que se combine muy bien y que comience a derretirse un poquito el queso, y eso nos va a ayudar a que la consistencia sea un poco así como que más chiclosita y pegajosita, miren, lo revolvemos, le va a dar un toque de un sabor muy especial, combina muy muy bien con el camarón y luego que es lo que hacemos, pues lo llevamos a nuestro plato, vamos a servirlo, miren, que delicioso, ay miren, yo le aseguro que usted va a quedar, pero, como la reina del sabor también, ahí porque este platillo es delicioso, bueno, todos amamos creo yo que los camarones es una comida que nosotros, pues, adoramos, en general, en nuestra cultura, la cocina catracha siempre ha sido amante de los mariscos, entonces nosotros, sabemos que vamos a quedar, pero, déjenme limpio un poquito acá, para que ustedes puedan verlo bien en pantalla, pongo acá, más acá esto, y ahí tiene usted este delicioso arroz con camarones, para que lo pueda servir y disfrutar en casita con toda su familia, si usted se fija, lo hicimos rapidísimo, no nos complicamos para nada, muy fácil, usted lo acompaña con una ensaladita verde, una ensaladita con lechuguita, tomate, un aderezo, que usted puede hacer en casa facilísimo, con un vinagrito y aceite de oliva, y le va a quedar, bueno, perfecto, ahí tiene los ingredientes en pantalla, agarre su teléfono, tómele una fotografía, y disfrute junto a su familia, nosotros, nos vamos con Brian y Carlos, para seguir con más de este cafecito caliente.